Hola, hola, True Seekers, True Seekers, bueno, hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, la cual se refiere al amor, como ser atractivo, más atractivo que el coño, True Seekers, pero bueno, primero, espero que estén pasando chévere, que en un día sabroso, el sol todavía está dando vitamina D, bastante, especialmente en los sitios que están tropicales y entre otros, sabrosos, también, clima de playa, en unos que otros lugares, por lo menos, ahorita, ahorita, más bien está un poco frío, por el simple hecho de que ya está cayendo la sopa en el otoño, ya va a venir el invierno, y bueno, como les vengo diciendo, o sea, ya empezando a caer la temperatura como a los 10 grados centígrados, entre otros, dependiendo con el viento, se siente más como 7 grados centígrados y así, pero bueno, y acá que no soy yo, ok, como les vengo diciendo, bueno, hablar de cómo ser atractivos, sabroso ese tema, pero bueno, primero, primero, vamos a respirar, sabroso, a elevar la energía, a elevar la vibración, a elevar la frecuencia, un símbolo, le digo, es sinónimo de respirar profundo, viene siendo, que buenazo, a absorber ese problema, ok, bueno, empecemos, si les gusta este tema, y apoyan la verdad, les pueden dar un likecito, ok, la cual, hey, mucha gente, yo sé que, necesita saber este tipo de cosas, ok, y bueno, ok, sigamos ahí, estamos listos, listos para recibir esos secretos, esos detalles jugosos, estos son detalles, descritos por, de forma psicológica, ok, y también, de forma espiritual, que va a ser lo último, ok, y bueno, son cinco pasos, o cinco aspectos, la cual, te hace ser, atractivo, ok, atractivos, uff, atractivo palco, el primer paso, el primer aspecto, viene siendo, el ser verdadero, ok, el ser sincero, contigo mismo, la cual, viene siendo, o sea, aceptarse, un cien por ciento, ok, tal cual como eres, y bueno, no solo eso, sino que, cualquier cosa, que se puede mejorar, vale la pena hacerlo, pues por la sencilla razón, de que, va, puede, pagar más adelante, te hace un mejor persona, más atractivo eres, entiendes, true seekers, después viene, es el, el segundo aspecto, de, que te hace, increíblemente atractivo, que es irresistible, viene siendo, el ser confidente, la confidencia, es importante, en el sentido, de que, o sea, se, se quita la pena, se quita, cosas que, te impiden, ser, fluido, ok, tienes esa confianza, bien desarrollada, y, estar seguro, de sí mismo, verdad, que eso, es muy, muy importante, cuando se, se acepta, uno mismo, tal cual, ya tienes, esa confidencialidad, de poder, de poder, acortejar, que sea, tener tu pareja, en el sentido, o sea, formas confiables, verdad, las cosas, salen fluidas, armoniosas, como deberían de ser, y eso, lo hace, muy, muy, muy atractivo, ok, el tercer aspecto, la cual, hace ser, super atractivo, ok, atractivo, para el cojo, viene siendo, el siendo, amable, ok, de forma genuina, el ser, el ser, amable, ok, de forma genuina, es, la, al ser supuesto, le encanta, especialmente, coño, si es un hombre, que es amable, como, bueno, forma genuina, verdad, no se puede quitar, la, la, la parte genuina, ok, o tampoco, a la parte genuina, se le puede quitar, la parte amable, pues, porque, como le venido diciendo, eso son, eso son dos palabras, ya, que, se forma, esa, esa atracción, esa parte, que, que a todo el mundo, le gusta, verdad, a nadie le gusta ser, constantemente, que le haya faltado respeto, nunca, a nadie le gusta ser insultado, ok, y, y eso, y eso crea, muchas, muchas relaciones, abre puertas, ok, e, incrementa, ese, ese nivel, de, de atracción, como el más atractivo, uff, bastante, no solamente con la, con la pareja, que intenta cortejarse, con quien sea, que, que se oponga, no, jajajaja, empiezan con una, eh, te quieren bloquear, o algo así, bueno, aplicar una alabia, entre otras, no, jajajaja, este, no, así mismo, y decir la verdad, no, también, o sea, eh, jugar justo, y, o sea, poder, salir con, con, eh, siendo sincero, y entre otras cosas, eh, tampoco, o sea, eh, la idea es decir la verdad, tal cual como es, ¿no? porque, al fin al cabo, o sea, no hay otra cosa más atractiva, que ser, que ser verdadero, ¿verdad? Es decir las cosas, tal cual como son, porque, a nadie le gusta, que, eh, pongan dulce, eso que suene dulce, o que, o disminuir tono, entre otras cosas, la idea es de ser, eh, eh, verdadero, ¿verdad? eh, el poder decir las cosas, tal cual como son, porque suele ser, por lo menos, a la mujer, le encanta eso, ¿verdad? ok, sin, sin, en la lengua, ni nada de eso, o sea, esas son cosas que, hace, una, una pareja, mira, los une bastante, eh, forma, un carácter, muy atractivo, ¿verdad? eh, y bueno, entre otras cosas, eh, la cuarta, el cuarto aspecto, que viene siendo, eh, que viene siendo, para ser, eh, atractivo, ok, atractivo, pa'l cojo, eh, viene siendo, el, el cuidarse, ok, eh, lo que es la belleza del interior, y lo que es el brillo exterior, que quiero decir con esto, que, o sea, la, la parte de adentro, ok, eh, cuéntanos, cuando estamos haciendo, eh, cuando estamos, cuando estamos volviendo, o sea, es más sociable, eh, tranquilo, tener una paz, ¿verdad? de adentro, eh, y, 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 mostrar, cero rollo, ¿no? eh, cero andar con rollo, y eso, y, y decir la verdad tal cual, ¿no? cuando hablamos de decir la verdad tal cual, o sea, eh, eh, di la verdad, así tengas problemas en decirlo, casi te tiembla en la voz, ¿me entiendes? o sea, se, se, tú mismo, habla de tu cuestión, y tranquilo, llega un momento que, o sea, eso fluye, como debería, ¿no? que la confianza, eh, eh, sale de forma armoniosa, eh, habrá personas que, que son muy fluidos, hablan, tienen mucha labia, hay otras personas que no, no saben hablar mucho, o sea, bueno, o sea, que no hablan mucho, pues, y, y, esa es la diferencia, ¿no? el poder de esto es, dice, dice tu verdad, y relajado, así te tiembla la voz, no, la idea es, ¿ok? eres confidente, lo suficiente, ¿ok? y verdadero, para poder, eh, continuar, ese es el brillo, que, que, echa para afuera, el brillo que despide, ¿verdad? con tu belleza interior, porque esas son cosas que se reflejan, ¿ok? de forma, eh, psicóloga, que a esa es, eso a la gente le encanta, ¿verdad? eh, por ejemplo, que hay un hombre que, que no tenga, pero es una lengua, ¿verdad? y, y se cuida bien, hace ejercicio, este, come, come bien, duerme bien, ese tipo de cosas, se cuida físicamente, se cuida mentalmente, ¿ok? eso, eso es la belleza interna, que uno empieza a, a proyectar, con el, el brillo, hacia afuera, ¿verdad? la belleza, la belleza interna, y, el brillo externo, muy, muy importante, True Seekers, y, ese, nos lleva al, el quinto, y último, eh, aspecto, que, que, nos vuelve, super, super, atractivo, atractivo, para el co, jeje, viene siendo, el impacto, de True Seekers, el impacto, o sea, a todo el mundo, me encanta, este, está, en, 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 una reunión, y, oye, hace tu entrada, y la gente te mira, wow, ¿verdad? o sea, cuando uno te pregunta, tú eres sexy, o tú eres atractivo, eh, o sea, por lo menos, yo, yo puedo responder, o sea, yo soy, yo soy atractivo, yo soy atractivo, para el co, ¿verdad? más atractivo que el co, ¿verdad? este, pero, habrá personas, o sea, que tienen su, dependiendo de la persona, ¿ok? porque cada quien es diferente, la idea es, cómo te ves a ti mismo primero, ¿ok? o sea, si te ves a ti mismo, y dices, oye, yo me veo, más o menos, o yo me veo, yo me veo, yo me veo muy flaco, entre otros, eh, yo les recuerdo rapidito, que, a mí me falta una pierna, ¿ok? y yo así, bueno, yo sigo, con mi cuestión, yo, yo pienso, o sea, soy sexy, y trabajo para eso, ¿ok? las cosas están ahí, como para uno moldear, uno no puede moldear, si tienes un árbol, de manzana, ¿qué más puede hacer, no? no puede ser, no puede ser, no puede ser, una torta de manzana, ¿ok? eso es lo único que puede hacer, o de manzana, de repente, ¿ok? de ser libre, ¿ok? puede trabajar, con lo que se tiene, mostrar tu mejor atributo, ¿ok? y empezar a, claro, porque desde adentro, piensas, oye, yo soy sexy, yo soy sexy, ¿verdad? soy atractivo, las cosas empiezan a moverse, desde adentro, y bueno, llega un momento que, está llegando a una fiesta, ¿ok? y crea ese impacto, la gente, te mira al entrar, no pela a una mirada, y piensa a convertirte en, caramelo para el ojo, ¿ok? bueno, true seekers fuerte, esa ya, porque que es lo que vengo diciendo, la, la salud, la paz, el luz, es todo, eh, es buenísima, espero que les haya gustado, ¿ok? eh, cualquier cosa, pueden dar un, un éxito ahí, ¿ok? eh, como les vengo diciendo, la parte espiritual, de ser atractivo, ¿ok? o, la parte, eh, que explica, el cual estamos solteros, ¿ok? en forma espiritual, viene siendo, o sea, que, cuando, las personas que están solas por mucho tiempo, y se sienten bien consigo mismo, y se sienten bien consigo mismo, viene siendo, que, su alma, ha sido, sanada, ¿ok? y ha sido sanada, y eso, y, o sea, lamentablemente, ¿ok? en el mundo en que vivimos ahorita, la mayoría de las, de las uniones, eh, vienen siendo, ah, yo les voy a decir esto, de una forma, que, esto es una verdad, ¿ok? no se molesten con el mensajero, pero las cosas salen es por algo, ¿ok? las uniones matrimoniales, de hoy en día, viene siendo porque, tienen, o la mente, o el espíritu, o el corazón rotos, o los tres, ¿ok? están quebrados, y de forma interior, forman, una, una media naranja, formándose como otra, cuando en realidad, la persona que está, soltera, ¿ok? está sanado, es una naranja completa, y, una naranja completa, es más difícil, a, a conseguir, otra naranja completa, y quiero decir con esto, que, un 90% de la población del planeta, está armando su relación, por, por medio de traumas, hace su relación, en forma de que, necesita una, necesita una pareja, por, por X cosa, ¿ok? no se preocupa mucho, por la, por la unión en sí, como la, como la gente espiritual, que, que ya ha sanado, a pesar de, todas, que sea, la persona, que está, soltera, ahorita, a pesar de ser, atractivo, ¿ok? a pesar de, estar sanado, espiritualmente, estar sanado, completamente, que son, naranja completa, vienen, estando, buscando, su relación, para estar unido, para estar, este, para, 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 ser, tonaranja completa, para, unir su relación, en base de amor, ¿ok? y, en cambio de, del 90%, que viene siendo, o sea, puras relaciones, base, de trauma, base de, de, de la necesidad, y entre otras, y, como yo vengo diciendo, y explica, muchísimas cosas, por el simple hecho, de que, toda relación, que, es, hecha por necesidad, hecha por, por trauma, todo, decae, después, porque los niveles, siempre cambian, ¿ok? Dependiendo, de que tan bajo, se está, ¿ok? cuando, cuando se repara, empiezan a sanar, completamente, ya, el nivel, de energía, cambia, bueno, aquí estamos, espero, les haya gustado, nuevamente, muchísimas gracias, por estar acá, de este lado, yo les dejo, el libro, que, escribí, este, está hecho por mi persona, ingeniería interna, ok, el cual, este libro, lo pueden, encontrar, en, 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 descripciones, ok, es, un libro, que, está, eh, publicado, eh, con acceso gratis, pues, por el simple hecho, de que, yo pienso que, los, eh, niveles espirituales, la, la educación, en general, y, también la salud, deberían ser gratis, ok, no como piensa el madre, jajaja, ok, bueno, este, nuevamente, espero que les haya gustado, pueden darle, un likecito acá, ok, eh, igual, pueden mostrar un poquito de amor, pueden compartir el video también, porque, o sea, habrá gente que necesita, ver este tipo de, de informaciones, ok, y bueno, juntos hacemos una, eh, un mundo, eh, atractivo, full de, full de amor, ok, pura gente sexy, allá afuera, pura gente sexy, jajaja, bueno, este, nuevamente, espero les haya gustado, muchísimas gracias, por estar acá, y nos vemos la próxima, chao.